Tenemos que hablar también del otro tema de este martes, y es que se entregaron los premios de la espiga dorada para los mejores atletas en este 2019, los mejores atletas nacionales, los mejores atletas del Salvador. Evento que se realizó en un hotel capitalino. Esta fue la foto previa donde se entregaron las espigas a los mejores deportistas en sus ramas, ¿cierto? Así es, de cada federación deportiva había uno que recibía la espiga y el otro que recibía la medalla por ser la promesa de este mismo deporte. Tal cual, ahí está Brian Pérez, Roberto, ahí estamos viendo justo a Brian, el surf que se la llevó, Rubén Batres en fútbol playa, Duris y estuvo bienísimo de estrellas. Pablo Ibañez, de atletismo. Pablo Ibañez está ahí también, Marcelo Castellanos, el coach de Brian. Ahí está el galardonado, Roberto. Estas son las promesas. Y por ahí está Cristian Amaya. Bueno, esa es Paulina. Paulina Zamora. Paulina Zamora, ganadora de la estrella femenina del año. Y 10 mil dólares para ser ocupados en su formación deportiva. Qué bueno. A mí eso es lo que más me gusta, ¿no? Porque que te den el muñequito está bien, ¿verdad? Pero estos atletas lo que necesitan es seguir invirtiendo en ello, ¿ya? Y fíjate lo que les dio el gobierno cuando consiguen la medalla de oro en Lima. En diciembre recibes otro estímulo económico importante. Ahí vas. Sí, claro. Eso para mí es clave. Sí. Y indescriptible el momento emotivo, el cierre de la Gala es cuando Roberto Hernández recibe el premio especial hacia la estrella del año. Y muy emocionado él. Mucha tensión en la sala. Y el gran abrazo de su madre. Así es. Que la había acompañado sus padres, estuvieron en Lima. Estuvieron ahí muy, muy emocionantes. Para mí lo importante de esto es que, por ejemplo, el año pasado cuando regresa la espiga dorada, todavía se acordaba a Roberto Hernández cuando él estaba debutando, por ejemplo, recibió su primera espiga dorada por ser novato por detrás de Jorge Jiménez. Entonces, de alguna manera es como un checklist que se van haciendo los atletas. Entonces, fui novato, fui a ser estrella, ese es el siguiente paso que yo quiero ir dando y de alguna manera traza una hoja de ruta hacia esto quiero llegar yo. Esos son mis objetivos. Felicidades a toda la empresa privada que apoyó este evento porque es parte también de que se puedan galarmar de esta manera los atletas. Es importante destacar lo que dice el Chelo. Este cheque que les han dado es para el crecimiento deportivo, es decir, va a tener que ser justificado que se va a ocupar para un crecimiento en el deporte, cosa que me parece fabulosa. También lo que ya mencionaba Eugenio, el gobierno luego de ganar medallas le dio una suma económica, ahora le entregan otra suma económica. Ya, por supuesto, se van a comenzar a acercar los patrocinadores y eso es justamente lo que necesita el deporte nacional. Los chicos que vienen atrás, que claro, tienen sed de deporte, de ganar, de triunfar, pero también necesitan ver que existe un estímulo económico que pueden salir adelante por medio del deporte en el país. Y para mí, yo creo que los nervios, yo puedo comprender a Roberto o el mismo escenario porque era tan difícil saber quién podía ganar en masculino, porque no todos los años tenemos tres atletas en masculino ganadores del oro en Panamericanos, es increíble. Lo de Trevor Aceituno fue, él bien pudo haber ganado, hubiera sido justo. Yuri bien pudo haber ganado al Espíritu, hubiera sido justo porque además fue subcampeón del mundo. Esto, obviamente, a todos nos queda claro que está en buenas manos en Roberto, ¿no? No solamente un gran ejemplo como deportista, también como ser humano y para su comunidad en Santana. Claro, la mayor ventaja creo que tenía Roberto frente a los otros atletas es su trayectoria. Sí. Entonces, yo creo que eso al final pesó en la votación. Ya, los otros están recién saliendo, consiguen esa manera de droga, pero claro, comparto que los tres merecían. Bueno, Rudy Gallo, director técnico de la Selección de Fútbol Playa, fue también reconocido como el mejor entrenador del año. Y al presidente de Olimpiadas Especiales, creo, o de la Federación de Olimpiadas Especiales, es también reconocido como el mejor dirigente del año 2019. Es buen trabajo que realiza Olimpiadas Especiales. Escuchemos qué dijo Roberto Hernández luego de haber recibido el premio de la estrella del año 2019. Emocionado, la verdad que yo sabía que estaba muy apretado. Yuri y Herbert son grandes atletas, todos teníamos muy buen currículum para poder ganarlo. Pero, pues, gracias a Dios y que los periodistas que son lo más grueso de lo que votan, evaluaron mis resultados y me dieron esta oportunidad. De verdad que muy agradecido con ustedes y feliz de poder estar acá y pensando que es un compromiso también de tener que trabajar muy duro para el otro año volver a estar en esta lista. Me siento súper honrada y súper agradecida. Es para mí como la culminación de tantos años de sacrificio, así que es muy simbólico para mí y muy importante. Expresar mi admiración a las demás atletas, ya que el simple hecho de ser nominado significa que ya pasaron por muchísimos años, como dije, de entrega y sacrificio. Así que toda mi admiración, no solo para las atletas que estaban en mi categoría, sino para todos los atletas que fueron premiados esta noche. Qué bueno lo que mencionabas, Roder, antes de escuchar las palabras de Paulina y de Roberto. Y es que no sabíamos quién iba a poder llevarse el premio a masculino. Pero qué bueno, qué bueno estar en ese conflicto porque significa que tuvimos buenos atletas en este 2019. Hágame memoria si Roberto estuvo también nominado el año anterior. Sí, también. Como cuando ganó Marcelo, el Chelo Areval. Sí, él perdió. Él perdió. Y Roberto ganó, fue media de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, que también es una enorme hazaña. Eso no cualquiera llega a esas alturas. Marcelo Arevalo le ganó a Roberto y a Marcelo Acosta. Cierto. Y contra todo lo que tienen que luchar nuestros atletas, comparto lo de Rodrigo, el que gane es una hazaña. Ojalá que eso ya no sea tan notorio y que las nuevas autoridades que se han tomado muy en serio la materia deportiva sigan de esta manera, que no solo sea el primer empujón, sino que tengamos algo constante para construir un mejor deporte en el país. Ojalá así sea. Felicidades a los ganadores, también al atleta integral que se entregó el premio Nelson Rivera, a las promesas. Ojalá vayan haciendo ese checklist que bien decía el Chelo Betancourt. Dejamos hasta acá el tema de la espiga adorada. Felicidades a Fundación Educando a un salvadoreño FESA por este evento, también a la empresa privada que se sumó, y por supuesto a la Asociación de Periodistas Deportivos de El Salvador. ¿Y cuál es la asociación de periodistas? No, no lo vio ahí en la papeleta. Ya está formada. Ya está formada, señor. Mira. De hecho, teníamos un representante. Gracias.